Hola Buenas tardes gente de la Nación Libre, ¿cómo están? Aquí estamos en Puerto Madero Con el grandísimo Jorge George Reiter El Ginete Y hoy te tenemos George aquí para charlar sobre un texto Yo diría interesante Muy polémico sin duda De Freud Que vamos a dividir en dos videos, ¿verdad? Exactamente Contá cómo va a ser Bueno, nosotros vamos a comentar el caso Como siguiendo un poco lo que Freud plantea en el texto Supongo que vamos a ir comentando alguna cosa Que se puede decir desde nuestra opinión del texto Porque es inevitable, porque es así Pero después vamos a hacer un video como más Debatiéndolo y poniéndonos a pensar sobre el caso Más adelante con una invitada Que trabajó mucho el caso Y que le va a interesar Que se llama Agustina Toso Que ya te estamos invitando Ya te invitamos Pero te esperamos para la segunda parte Y sí, en este vamos a hacer más como el video para el examen O sea, como para... ¿Qué dice el caso? ¿De qué se trata este caso? ¿Qué sé yo? Con alguna... No vamos a poder evitar algún comentario crítico Pero digamos... Pero más va a ser como una especie de recorrido De qué habla Freud, ¿no? Tal cual Siguiendo el texto Exacto El texto que es de 1920 O sea, que el año de Más allá del principio del placer Por ejemplo, para hacer el texto más célebre de ese año Del famoso giro de 1920 Y ya el título vamos a decir que es un poco polémico Porque el título es sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina Digo, polémico ¿Qué es lo polémico? Polémico, leído desde 2022, claro Lo polémico es que parece ser que lo que hay que explicar es por qué esta chica es torta Claro, o sea, el hecho de que haya que explicarlo para vos es lo polémico Lo polémico es que hay que explicarlo Y ya nos metemos entonces en el caso, ¿no? Que tiene que ver con cómo le llega a Freud esta... Este caso... Igual no se va a escuchar mucho ese... esperemos Pero se lo ve lindo Este caso, digamos, tiene algunos puntos en contacto con el otro historial Bastante más extenso que escribió Freud sobre una paciente que es Dora Primero que son dos fracasos O sea, en los dos casos Solo que yo acá ya haría una distinción, no sé si vos estarías de acuerdo En uno fracasó algo que se llegó a armar como un análisis Esto no llega a ser un análisis No Esto es como un... y Freud mismo lo reconoce Esto es como alguien que se hizo una especie de prueba a ver si se arma un análisis Pero no llegó a haber un análisis porque faltó lo... Lo que es lo primordial de un análisis, no hay demanda de análisis O sea, no haber demanda de análisis, acá no hubo análisis Está viciado por esto Y Freud lo sabe desde el principio Freud no se engaña de que cree que hay un análisis y no lo hay o algo así Como sí le pasa un poco con Dora, no es que piensa que hay un análisis y no lo hay Pero sí que piensa que está yendo todo bien y después Dora desaparece de repente Exactamente, ese es otro punto de contacto Freud en esta es como que dice, vos me estás queriendo engañar, no me quiero adelantar Pero siempre está un poco en una posición un poco paranoia de Freud en este caso Sí, y en los dos casos aparece, digamos, según como lo leas Su lectura o su fantasma de la venganza al padre, la venganza con el padre En los dos casos hay algo de venganza supuestamente hacia el padre en esto de dejarlo De hacerle fracasar su intento de análisis Y el otro punto en común que es muy importante es que ni Dora ni esta joven homosexual Llegan por decisión propia Ninguna de las dos viene a pedir análisis y en los dos casos vienen traídas En el caso de Dora por los padres, perdón, por el padre Y en el caso de la joven homosexual por los padres Y en los dos casos el pedido es bastante parecido Es pongala en vereda, o sea, normalícela En el caso de Dora es que deje de hacer estas escenas, que me deje tranquilo Se le pidió el padre Para poder seguir estando con la señora acá Exactamente Y en el caso de la joven homosexual es el punto que ahora vamos a ver Hiper polémico, por eso decíamos que es polémico, digamos, el título, es polémico el caso Es cúrela de la homosexualidad Esa es la demanda de los padres Esa es la demanda de los padres Pero no llegan en cualquier momento O sea, no es que esto arrancó hace tres meses La chica mostró, digamos, una sensibilidad hacia las mujeres Y un erotismo con las mujeres Y la trajeron No, no En el medio hubo algo muy importante Que después vamos a ver que lo trabaja Freud Y hace una interpretación Freud Que es el intento de suicidio O sea, esta chica No al igual que Dora En Dora no hay un intento de suicidio Pero deja una carta, ¿te acordás? Ah, sí Donde amenaza con un suicidio Acá, no Directamente se tira a las vías Si yo ahora, mirá, nos arrojáramos acá Que no hay una guía del tren Pero hay un dique O sea, hay donde arrojar Si quisiéramos arrojarnos Hay a dónde hacerlo O si quisiéramos arrojar A alguno de los dos quisiera arrojar al otro Por ejemplo, queremos vengar de alguien No se quiere vengar y lo arroja, por ejemplo Claro, podría ser totalmente Bueno, entonces los padres le atraen Freud dice, digamos Con toda razón Que ante un pedido así No me acuerdo creo que era la palabra con la que traducen Pero que el analista se encuentra un poco desasosegado No me acuerdo la palabra Pero él dice así No es la forma en la cual se tiene que dar un análisis Claro, él dice claramente Bueno, pero para ahora vamos a eso Primero contamos que los padres Los padres le cuentan de que Digamos Que lo que estalla en el suicidio Es una situación que venía siendo escandalosa Claro La situación es esta, digamos Ella tiene 18 años, me parece Y empieza a tratar muy tiernamente A una dama de la sociedad Como una mujer que era aristocrática O que tiene un apellido aristocrático Pero que se sabía que era una cocotte O sea, una prostituta Un gato diríamos nosotros Sí, una mujer con mala fama Claro En algo que tal vez en nuestra sociedad No sé si es exactamente igual Es una mujer que podría haber sido Un personaje de Proust, por ejemplo Digo, porque eran esas mujeres Que eran de la aristocracia Que, digamos, que tenían algo que ver Con la prostitución Pero que, digamos Que no era alguien, digamos Que quedara totalmente Nada que ver con la prostitución Digamos, los prostíbulos Claro, otra forma de prostitución Exactamente Una forma de prostitución Yo creo que lo más parecido En nuestra cultura sería un gato Un gato, digamos Una compañía, digamos Una escort Una escort Claro, creo que lo más parecido En nuestra cultura sería algo así Y entonces Que también hay de distintas gamas Claro Y ella la corteja Y acá dice Freud Que los padres se quejaban De algo que parece contradictorio Pero en realidad Tiene totalmente lógica Tiene lógica Que era Que por un lado Ella se exhibía públicamente Con esta dama Pero por otro lado Todo el tiempo Engañaba a los padres Para Con subterfugios Para poder verla O sea Claro Y Freud Lo que le parece contradictorio Él dice es Que Que no disimulaba nada Públicamente Y que les mentía A ellos Exactamente Y yo le encuentro cierta lógica ¿Vos? Obvio Es que sí ¿Cuál es la lógica que vos le encontrás? O sea Que le mienta a los padres Le encuentro lógica Si los padres oponían a eso Quizás podría haber ocultado Un poco más Digamos Si no quería que sus padres Se enteren Digamos Yo creo que la lógica Que yo le encuentro es esta Lo que queda digamos Censurado en un lado Ella lo hace estallar en otro O sea En cierto sentido Ella también está dividida Ella no quiere Y quiere que se enteren los padres Que se que se entere el mundo Digamos Pues está pasando por la situación Que pasa a cualquier persona Que le están diciendo Que su forma de amar No puede ser Pero ella ama de esa forma Entonces se lo hace estallar al mundo Claro Pero hasta es mejor Que se lo haga estallar al mundo Y que lo ponga así públicamente Porque No solo es para que lo vean los padres Sino para que lo vean las personas Y sepan Digo Que los padres Tienen una hija homosexual Por ejemplo ¿No? Como también exponiendo a los padres En eso ¿Viste? Como que no sé si solo Totalmente Si solo quedaría contenta Con que los padres lo sepan Totalmente Y además Yo creo que es una especie de No digo que lo haya hecho Deliberada y conscientemente Porque no lo sé Pero es como una micro Microactivismo Es una micro militancia Es como Vos fíjate Que cuando Que uno de los puntos claves De la lucha De los derechos De gays y lesbianas Es la visibilidad O sea La consigna Era la visibilidad Porque era Dejemos de que esto Esté escondido Digamos Ella lo que estaba haciendo Era un acto micropolítico El de mostrarse con la dama Le estaba mostrando al mundo Esto existe ¿No? Esto existe Y esto sucede Y esto pasa Y estaba de alguna manera Tratando Creo yo De que tenga un lugar en el mundo Y creo que es parte de La historia Darle un lugar en el mundo Bueno Los padres no lo veían De este modo Claramente Y acá Freud Digamos Marca Que eso sí está muy interesante ¿No? En eso es muy Muy zorro Freud ¿No? Como mostrando La diferente posición Que tiene el padre Y la madre ¿No? Respecto de De lo que le pasa a la hija Vamos a decir El padre No quiere saber nada El padre Digamos Quiere Cree que con Amedrentándola Que con la disciplina Que con amenazas La va A encaminar Claro A encaminar Este Y fíjate que el padre Tiene su propia teoría sexual Coincidente con la de la psiquiatría De su época Porque tiene Digamos Freud dice Que está tan desesperado Que la hija No sea torta Que Hasta La lleva al psicoanálisis Que era como decir Digamos Un recurso Claro Tipo la lleva Al pai Sí Sí Pero que si eso no resultaba Su última carta ¿Te acordás cuál era? Casarla Y Casarla Que por exposición Terminen gustándole los tipos Exactamente Esa es su teoría sexual Creo que dice algo así como Que el matrimonio despierte Sus instintos naturales Claro Instintos naturales O sea que Él cree que hay instintos naturales Este Y que Bueno El matrimonio sería la forma de despertarlo Esto me recuerda Aunque no es lo mismo A los muchos padres Que Que quieren Este Que los hijos Que son Evidentemente No son Este Muy masculinos Los mandan El fútbol Para que se masculinicen Y lo único que hacen Los chicos es pasarla para el orto Y sentirse peor de lo que estaban Pasa Y la actitud de la madre O sea Yo lo que Recuerdo del texto Es que Más bien Tolera Y hasta es confidente De Absolutamente De la chica Como Y después cambia Me parece Con el tema del suicidio ¿No? Digamos Que entendí yo Que el límite de la madre Es la exposición No solamente el suicidio Yo también había entendido Algo así Que la madre Como decía Yo no tengo ningún problema Entre banco Estas historias Hasta capaz que me gustan Estas historias Porque Freud dice Cosa que me parece Bastante verosímil Que esta madre Es una mujer Muy seductora Que siente a la hija Como competidora Cosas que pasan también Cosas que pasan también Y que no le cae tan mal Que no case en su coto Como dice Freud Sí Pero Ya que esto lo expongas Digamos Que esto se haga público Pasa a ser Digamos La afecta a ella En tanto Su imagen Claro En la sociedad Ahí no le gusta nada Una cosa es que yo te van con Es que te enamores De estas mujeres Y mientras tanto No me competís Y otra cosa Es que esto se sepa Esto es entre nosotras Totalmente Entre nosotras estaría todo bien No así Digamos Si se hace público Incluso viste Que Freud dice algo así Como Más o menos Al padre Me doy cuenta Por donde anda La madre Es más difícil Decir exactamente Que es lo que quiere Como que La joven homosexual También Cuando tiene que tocar El tema de la madre Según Freud Como que encuentra Cierta resistencia Y como que no llega Del todo A poder analizar Algo de la posición De la madre En el análisis Según la lectura de Freud Dice que él no No termina como Esto es algo Que charlábamos recién Como que no termina Dando todas las cartas De lo que él ve O por qué saca Las conclusiones Sino que cuenta Las conclusiones Un poco Freud Lo cual es una lástima Porque estaría re bueno Poder Claro Cuenta las conclusiones Y decíamos hace un rato Con Mati Que todo el tiempo Insiste en que Es que es una Que logró Digamos una historia Divinal sin lagunas Que tiene un valor objetivo Todo el tiempo Enfatiza Que está todo Muy claro Lo cual nos genera Bastante dudas Nos hace pensar Que tal vez esté Un poco oscuro Si, total Pero el pecado original De todo esto Para mí Es que Que por qué tenemos Que explicar Por qué alguien Se hizo torta O sea Por qué tenemos Que hacer esa Por qué es tan importante Hacer la secuencia De cómo llegó a hacerse torta Que además es bastante dudosa Como la plantea En ese sentido Él mismo lo dice Porque él mismo dice Que por un lado Dice como que encontró La explicación Sin lagunas Y con certeza objetiva Pero al mismo tiempo También dice Bueno Mirando para atrás Se puede hacer Esa lectura Como desde el análisis Como desde lo que pasó Y decir Por qué pasó Podemos encontrar Algo que es sin lagunas Pero imposible Predecir para adelante Es decir Como que si decimos Esto mismo pasa En otro caso Generaría Un caso De homosexualidad O de inversión Claro Y que además Encima las razones Que encuentran en el análisis Por las cuales Se produjo supuestamente Ni siquiera son así Porque viste Que charlábamos Que ahora vamos a ubicar Estamos haciendo Una gran introducción El punto En el que Freud ubica El supuesto viraje Después nos damos cuenta De que no es así Y que la homosexualidad Había aparecido De forma muy temprana En esta persona Casi infantil En la primaria Estaba enamorada De una maestra Que tenía rasgos Parecidos a la madre Era adulta Era severa Entonces La misma explicación En el mismo texto Al final Es como que Termina como Claro Pero ves También estas son Las cosas Que amo de Freud En ese sentido Si pone las cartas A la mesa Ahí si No es que adaptó La historia No la contó De tal modo Que no apareciera eso Yo hasta donde entendí Me parece que Él se refiere Como Que lo que determinó El momento Que lo ubica Como clave Que vamos a ver Que es un embarazo De la madre Fue que Lo que aparecía Como una inclinación Estallara como una pasión Directamente Si como que lo fija Según él Como que hay una tendencia Supuestamente lo fija Y además lo hace Digamos Digamos No es un simple coqueteo Es un coqueteo Pero es un coqueteo Digamos Que pone Toda su vida Empieza a girar En torno a eso Yo entiendo Que se refiere a eso Y también Que creo que Lo que él Habla Como contando Este enamoramiento En la primaria De esta maestra Que se yo Hace referencia A lo que Freud Llama como Una tendencia Innata Homosexual Como le da lugar Algo constitucional Hasta biológico Que después tiene Como este refuerzo Según yo entiendo Con esa experiencia Que produce El estallido Y el viraje Creo que por ahí va Lo que dice Pero bueno Y después viene O sea Después que los padres Digamos Freud nos cuenta Que los padres Le traen Esta situación Y su deseo De que la hija Sea normal Digamos Viene un Creo que es el lugar Donde Freud Más explaya Respecto de la clínica De la homosexualidad O sea Donde más habla De Cómo él Se posiciona Como analista Cuando la demanda Es curar la homosexualidad Bueno y debemos decir Que yo diría Que finalmente Lo que dice Es que no se cura O sea Porque lo que dice Es Primero Que es algo Muy difícil Y que lo que se puede Lograr No sé si te acordás No es Que deje de estar El deseo homosexual Sino que se amplía Hacia un deseo heterosexual Dice eso Entonces finalmente En un punto En un punto Está diciendo Que no se cura Y Que tampoco sé Cuánto se puede ampliar A un deseo Bisexual Suponete Y lo que pasa O sea Lo que podés ampliar Es quizás La práctica forzada Para intentar Amoldarte A las demandas Y yo creo que sí Pero más que eso Yo creo que sí Porque lo que Lo que sí Por efecto Combinado De la transferencia La presión heteronormativa Que es gigante Y la presión familiar Es probable Que Que la persona Que accedas A una práctica Digamos También heterosexual Que hasta puede ser Satisfactoria No digo que no Digamos No digo que la pases mal Pero viste Bueno esto Aprovecho para meter Esto que quería decir ¿No? Porque en un momento Freud dice una frase Que es re polémica Que más o menos dice Que no se puede convencer Que una persona homosexual Está fijada a su objeto Y yo digo ¿Quién no está fijado A su objeto erótico? Y que no se lo puede convencer Que si cambiara de objeto Encontraría en el nuevo objeto La satisfacción Que no tengo en el originario Y eso Digamos Primero me parece polémico Decir que una persona homosexual Está fijada a su objeto Cuando todo el mundo Está fijado a su objeto Y además yo digo Claramente Es mentira Que va a encontrar La misma satisfacción En otro objeto Que en el originario Que puede encontrar satisfacción Te la acepto Pero no la misma Y acá viene Mi defensa De por qué no descarto El complejo de hipo Porque yo creo Que el fantasma Que se armó Edípicamente Tiene una fuerza Elibidinal Que nada De lo que viene después Que después Puedes ampliar mucho El campo de tu erotismo Pero nada tiene la fuerza Que tiene Es el fantasma El objeto Que se estableció En la travesía Edípica Claro Es que yo estoy de acuerdo Con vos En eso De que Ese deseo Se estableció En la travesía Edípica Digamos El argumento De la gente Que quiere descartar El Edipo Va por el lado De que Piensan que La travesía Edípica Siempre tendría Que desembocar En un deseo Heterosexual Y que creo Que Freud Piensa eso Freud es más sutil Freud Digamos Habla distintas Salidas Al complejo Edípico Es cierto Que a una La llama Normal Pero deja Totalmente Claro Que no es La única Posible Claro Pero por ejemplo En este caso Él dice Claramente Que para él La corriente Homosexual Era como una Superficial Consciente Y que Vamos a decir La verdadera La subterránea La inconsciente Era Heterosexual Y ahí Sí Fuerza Digamos Para mí La lectura Del caso Por eso O sea Yo creo Que el argumento Que hacen En contra Yo creo Que va por ahí Porque Freud Lo pensaba De esa forma Y creo Que en la transmisión Del psicoanálisis Muchas veces Se piensa De esa forma Pero estoy De acuerdo Con vos De que La travesía Edípica Puede Dar lugar A otro deseo Que no sea Una defensa Contra la Heterosexualidad Claro Pero vos tenés Suponete Un artículo Como Si no pensés En los artículos Sobre el complejo Edípico Que eso está Ahí en lo que vos decís Pero vos pensás Apegan a un niño Donde dice Que ese deseo Es un deseo Edípico También El deseo De ser Azotar Ser azotado Ese deseo Que no necesariamente Es heterosexual Y que no es genital Es Es efecto De la travesía Edípica Si Creo que estoy De acuerdo Es complicado Pensarlo Lo tengo que pensar Creo que estoy de acuerdo Pero bueno En fin Si si Y en Freud Respecto a la homosexualidad Masculina Hay algo parecido Que es esta idea De que en el fondo Esa idea es nefasta Y está en Freud Y está en mucho psicoanálisis Cada vez menos Espero La idea de que En el fondo Hay un deseo heterosexual Claro En este texto Por lo menos se ve Eso Se ve claro Si Pero bueno En fin Viste que no pudimos Evitar hacer comentarios Pero lo seguiremos Porque además En este caso Tenemos una ventaja Al igual que con el caso Del hombre de los lobos Y que la vamos a aprovechar En la segunda parte del video Que tenemos el relato Que hace la propia joven homosexual De su análisis con Freud Así Claro Entonces vamos a también Escuchar la otra campana Espectacular Eso es muy interesante Es espectacular Bueno Pausa No, para Sí No, para Falta Ahora hacemos una pausa Pero tenemos que decir Que entonces lo que Freud dice Es lo siguiente Yo Es bastante escéptico Porque dice Primero En eso lo rebanco Que lo dice Dice Esta paciente No es enferma O sea En ese sentido No patologiza La homosexualidad No es enferma Y no tiene un conflicto Interno Con la homosexualidad Ella misma No está en conflicto Después podríamos No hay un conflicto Entre instancias Exacto Después podríamos ver Claramente Que a veces El conflicto interno No deja de ser Está vinculado A la interiorización De todos los dispositivos Eternormativos Digo Pero digamos Al menos hay un conflicto interno Alguien que va Porque se siente mal Con sus deseos Esta chica No tenía ningún problema Con cómo deseaba No quería desear de otro modo Se sentía cómoda Para ella estaba perfecto así ¿Sí? Y Freud dice algo Que también me parece polémico Y complejo Que es que Podemos tener éxito En Como se dice En llevar a una persona Hacia la heterosexualidad Cuando esa persona Te lo digo ya Más bruto que Freud O casi no cogió Cogió muy poco ¿Sí? O hay como Atisbos de bisexualidad Pero eso me parece Súper complejo Porque es como Agarrar a alguien Digamos Cuando todavía No tiene mucho De qué agarrarse Sobre su propio goce Y forzarlo Hacia una elección Que no es la suya O sea Sí me parece Que tiene razón Es una situación En que alguien Es más vulnerable Pero eso Está muy feo Pensar en Curar a alguien En esos términos No, si es forzarlo En esos términos Estoy de acuerdo Sí puede pasar Como decíamos antes Que Ante una especie De Indistinción En un momento De la vida Se termina encaminando Naturalmente Para algún lado Pero Pero no Porque el analista Lo quiere forzar Para ese lado O al estilo Claro En esto Que habla Freud El contexto es Puedo llevar a alguien Hacia otra sexualidad Por eso me parece Fea La disquisición Bueno Vamos al punto Al capítulo 2 De este breve historial Donde ahí sí Él hace Esta suerte De De Sintes Como si contara La historia Libinal Y la historia Libinal En función de Expliquemos Por qué esta chica Es torta Esa es la historia Que va armando Vos decís que lo arma Por eso O en cualquier Tratamiento neurótico También se fijaría En la historia infantil Bueno Justamente está buenísima La pregunta Yo creo que En un tratamiento neurótico Aparecería la historia infantil Pero a partir del síntoma El problema que hay acá Es que no hay síntoma Cosa que reconoce Freud Viste Te acabo de leer Una frase Donde dice Que no hubo oportunidad De verdad De explorar la historia infantil Porque no hay síntoma Porque como no hay Un síntoma de ella Y yo creo que realmente Lo que tiene sentido De explorar Digamos La historia infantil Es cuando parte de un síntoma No tipo Hagamos la anamnesis Eso me parece crucial Y es algo que siempre digo A mis Supervisantes Viste Que capaz Lo más común Es que vengan Y te empiecen a leer La anamnesis Del caso Y como contar Claro Cosas que podrían ser importantes Pero Pero si no están articuladas Al síntoma A la demanda Exacto Entonces yo siempre les digo Que Que hay que partir Del conflicto Del motivo de consulta Siempre Del síntoma Y de ahí tirar los hilos Y ahí empiezan a surgir Las partes de la historia Que son importantes Escúchenlo Estoy totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Es así Si no lo otro es Hablar 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 Y no va a llevar a nada O sea Con suerte Se irá hablando con el síntoma Pero La manera de llegar Pero es muy fácil Perderte Si haces ese camino Porque hay tantas cosas Que se pueden leer Y es muy fácil orientarte Si tenés en cuenta eso Que siempre digamos Tenés que ir al conflicto ¿A cuál es el punto de conflicto? Estoy 100% de acuerdo Claro Y además ¿No te pasa que A mí me pasa que Cuando me empiezan a contar La anamnesis así Me cuesta prestar atención? Totalmente Totalmente Porque justamente Hay algo En ese análisis Está sustraído El deseo Del analizante Y entonces Cuando te cuentan cosas Que están medio sustraídos El deseo No te despiertan deseo Y es Bueno Y el gran pecado De este análisis Ya lo dijimos Es que No tomó alguien De este Que no es un análisis De este caso Es que no hay No hay demanda O sea No hay síntoma Y entonces Por lo tanto Esto es una reconstrucción Que como decíamos No me acuerdo Si en la parte anterior O fuera de cámara Tiene elementos Que a mí Y a vos me parece Que te pasó lo mismo Me resultan bastante forzados ¿No? A mí las interpretaciones Que hace Freud De este texto Me parecen Prácticamente Todas forzadas La única que me parece Que digo Mira esto Me parece que está interesante Es Cuando dice Que la madre Compite con la hija Porque Quiere ser La mujer seductora Digamos Y la hija Al ser más joven Y parece también Era bonita Como que le compite Y que eso pueda influir En Viste Eso seguro Eso me parece Inteligente Y yo lo veo Por lo menos Todo lo demás Me parece súper forzado Pero bueno Ahora lo vamos a A investigar Lo que él dice Él habla De que tuvo Un complejo De tipo normal No sé dónde Lo saca Mucho Porque no lo dice Excepto que lo dice Por algo que también Es polémico Que es Que la pubertad A 13, 14 años Es cuando sería Lo que Freud Llama ¿Cómo lo llama Bueno El momento De que en la pubertad Se reedita Lo edípico Ella digamos Se encariña mucho De un chiquito En una plaza Con un chiquito Y entonces como Que ese encariñamiento Sería como una especie De De indicio De deseo de maternidad Y que eso implica Un edipo Heterosexual Porque podría ser Un deseo de maternidad Con una pareja lesbiana Con una salida femenina Normal Para Freud ¿Sabes cuál es mi sospecha? Pero Jamás No me acuerdo Si en las memorias Esto aparece Creo que no Mi sospecha Es que ella Se acercó a este chico Por la madre del chico Y no por el chico Sería increíble Esa es mi sospecha Sería increíble Pero bueno No lo sabremos Pero aparte Perdón Él dice que Tuvo un edipo normal La mujer esta La joven Porque él Según lo que pudo Registrar de la historia Vio que había Un interés Livinal Por el padre Que había Cierta competencia Por el hermanito Algo del complejo De castración En vida del pene Cuando vio El pene del hermanito O sea Todas cosas que para él Son normales Y que él había reconstruido En su teoría Como que las encontró También en En la exploración Que él hizo Supuestamente Si Si Y Y que no fue neurótica Que no presentó Ningún síntoma En la niñez Exactamente A menos Hasta donde llegó Ahí no sabemos Si hubo algún síntoma Me parece raro Una niñez Que no tenga Ningún síntoma Pero no apareció Y también dice Que Esto del niñito Él lo vincula Obviamente Siguiendo su teoría A Haber pasado Al deseo De recibir Un hijo del padre Inconscientemente O sea Inconscientemente Ese niñito Sería El hijo Que recibiría Del padre Y para Freud ¿Cuál es el Turning point? El momento Donde todo cambia Que como dijimos En la primera parte Tampoco es que Todo cambia Tanto Pero que algo cambia Es cuando La madre Queda embarazada En ese momento Creo que es a los 16 años De ella Sería algo así Como El tercer embarazo Exacto Y sería que No Cuarto Cuarto El cuarto embarazo Estaba Ella tiene un hermano mayor Un hermano menor Y después viene este Claro Claro Como se dice Y para ella Para Freud Es como En vez de darme El hijo a mí Fantasiosamente Obviamente Se lo dio A mi madre Y ahí Ella Supuesta Según Freud Decepcionada Con el padre Se hace homosexual Pero a su vez Sabemos que venían Gustando las mujeres Desde la primaria Eso lo Revela Después Al final Freud Pero cuando Explica Supuestamente La psicogénesis Dice que ese es El turning point Que cuando justo Ella estaba Queriendo ubicarse Como mujer Y deseando un hijo Del padre Inconscientemente La competidora Madre es la que Queda embarazada Entonces eso Como que Esa decepción Hace que estalle Y que como Venganza un poco O recurso Venganza Decepción Se aleja del padre Y se aleja de todos Los hombres De los hombres Y de la forma De amar femenina También Ah Esa estaba Bien Bien Esa es otra Que a partir de ahí Digamos como Tomaría una forma De amar masculina Y no femenina Se identifica al varón Y elige como objeto A una mujer Pero al mismo tiempo En la interpretación De Freud Todo esto No es rompiendo El vínculo Libidinal Con el padre Sino que es Como si todo el tiempo Se estaría vengando Del padre Y estaría desafiando Y estaría desafiando al padre E identificándose Con él también ¿En qué sentido? Ah Por la identificación Masculina Y sí Freud le dice Que se identifica Con el padre Como buscando A una mujer Como la madre Y sí Tomándole la forma De amar masculina Claro Arma todo ese entramado Digo Yo no estoy diciendo Que no pueda haber Yo creo que había Una relación muy fuerte De ella con el padre No digo que eso no existiera Pero esto de que De Lo que suena Digamos Bueno Esto lo vamos a ver más La próxima vez Pero Ya vamos diciendo Suena sospechoso Como si le enchufara Su teoría del Edipo Forzando un poco Los datos Y me acuerdo Que desde que yo Leí este historial Hace una cantidad Enorme de años Siempre me pareció Muy dudoso Que alguien Definiera su identidad Su modo de amar A los 16 años A los 16 años Ya está hace rato eso Me parece muy Muy poco probable Y además Viste que Eso como que No sé Cómo saca Que fue a partir de O sea De que sintió decepción Por el embarazo de la madre O que fue tanto Viste como Todo eso Es como que nos oculta La información Solo nos cuenta Las conclusiones Nos habla de una serie De sueños Ah no Eso sí me acuerdo Cómo lo saca ¿Cómo lo saca? Lo saca por la coincidencia Porque es el mismo momento En que se enamora de la dama Entonces él dice Que esa coincidencia temporal Indicaría una coincidencia causal Yo entiendo la coincidencia temporal Pero Ella dice Por ejemplo Bueno Y no sé Me enojé con mi padre Es algo que supone Eso incluso No sé si se está haciendo tan literal Pero creo que Freud dice Que eso no es consciente en ella Por eso digo Como que es algo que ella Que él deduce en ella Como inconscientemente Como pegándolo A su teoría Un poco Habla de una serie de sueños Que para él eran Súper claros Como el agua Y que A los cuales le da Como valor Casi de certeza Objetiva Pero tampoco nos cuenta Los sueños Así que no podemos Saber exacto No podemos Hacer nuestro propio juicio Entonces esa para mí Es la parte Que no me gusta Me gustaría leer Lo que decís Que son las memorias De la joven homosexual Para ver qué onda Son perfectamente hallables Sí Lo voy a buscar Pero en principio En el historial Da esa sensación De que te cuenta la conclusión Pero no exactamente Cómo llega a ella Y es sospechosamente Muy pegada A su teoría Y después Él mismo Se contraría Porque dice Que en realidad El interés homosexual Estaba presente Desde mucho Antes de ese tercer embarazo Entonces Es sospechoso Claro Yo no sé Si lo dije En la primera parte O lo hablamos Fuera de cámara Que yo creo Que lo que él Que lo que él sitúa Lo que ahí sitúa Como origen Es que lo que era Una inclinación Era como un coqueteo Mucho más light Estalla como una pasión Que creo que es la primera Que algo toma Un carácter tan apasionado Lo dijiste Y me parece que está bueno Marcarlo Y agrego una cosa más Perdón De que dice Que lo que fija El amor por la dama No es solamente Bueno Que le empiezan Estalla el amor Por las mujeres En general Donde Freud dice Empieza a buscar sustitutos De la madre Y en general Busca como madres Sino que después Termina eligiendo la dama Que no es madre Pero que bueno Es mujer Y tiene alguna cosa Que se asemeja a la madre Pero que además El punto que Que lo hace Como fijar como objeto Es porque también Tiene rasgos Que le hacen acordar A su hermano mayor Eso está súper interesante Sí Y entonces Freud dice Como que unifican Ese objeto Las aspiraciones Homosexuales Y heterosexuales Claro Y ahí le doy un crédito Porque lo que dice Freud Es que la que se dio cuenta A ese parecido Es la joven Eso sí viene de ella Eso sí es una asociación De ella Esa es una asociación De ella Y también le daría crédito A Freud Que también dice Que en las elecciones Heterosexuales También existen En esa conjunción De elementos Totalmente Homosexuales Heterosexuales Claro Que ahí casi se diría Más que de sexualidad De género Es como que sí Claro Están ahí presentes Tercera parte Sí A mí me quedó No sé por dónde Ibas a arrancar Pero recién Chequeando las notas Dejar más en claro La lectura de Freud De que ese viraje Hace coincidir Varios motivos Uno es El viraje De la decepción Con el padre Por el embarazo De la competidora La madre Es decir Una especie De reacción A la decepción Y una venganza Contra el padre En el viraje La conjunción Como dijimos Del objeto Masculino Y femenino En el mismo En la dama Porque era Mujer Tenía ese parecido Con el hermano Y con la madre Y con la madre Y también Dice Freud Que está esta ganancia secundaria Que también mencionamos Pero la quería reiterar Del hecho De cumplir Como esa especie De demanda implícita De la madre De dejarle los hombres Para ella Porque ella quería Ser la Fem fatal La mujer seductora De la familia Entonces Esas son las razones Por las que Freud Explica ese viraje Claro Y incluye ese mecanismo Que yo algunas veces Lo he visto Que es ese Hacerse a un lado Que después trabaja En un artículo Muy lindo Y no tan trabajado Que se llama Algunos mecanismos De los celos La paranoia Y la homosexualidad Donde habla De este mecanismo Podríamos hablar De ese artículo Eso está lindo Ese artículo Es muy lindo Y perdón Y dice una cosa más Que es que La exagerada Ternura Hacia la dama Como sustituto De la madre También se explicaba Según Freud Por esta especie De ambivalencia Con la madre Porque la madre No había sido Tan buena Con ella De hecho La trataba Como más mal Peor que Que a los otros hermanos Este es un punto También muy clave Que es cierto Que no nombramos Hacía una diferencia Digamos Ostensible Entre el trato A los hermanos Y a ella Y siempre relegándola A ella Tal cual Entonces Había como cierta Ambivalencia De ella Hacia la madre Porque seguramente Alguna bronca La tenía Y Freud dice Esa bronca Inconsciente De alguna manera Es reforzada Por formación reactiva En tanto la ternura Como una especie De ternura exagerada Que después Demostraba Hacia las mujeres En el trato Y a esta dama Por ejemplo Buenísimo Buenísimo Lo que te acordaste Y entonces Si vamos al punto 3 Que es donde está La famosa escena Del suicidio Que es de alguna manera Indirectamente La que dispara La consulta Al análisis Te diría También es otro punto Para mí Que tiene cierta No sé Paralismo con Dora Donde hay una famosa escena Que es la del lago Digamos que es Dos pasajes Muy clave Exactamente Este Bueno Y la historia Es esta Ella En este amor Por la dama Que dicho sea Paso Me parece que es una historia Muy bonita Que podría haber escrito Proust O que tal vez No sé Qué cineasta Podría filmar Una película De verdad Es una bella historia De amor Y en esa viena Digamos De principio de siglo Bueno Ella se pasea Y se pasea Digamos Ahí sí estaría de acuerdo Que en eso sí Puede haber habido algo De tal vez De desafío al padre Porque se pasea En la zona O está En el negocio Para mí sí Sí Y Se cruza con el padre Y acá viene la secuencia Digamos Que se cruza con el padre Me lo imagino En cámara lenta No sé por qué En esa secuencia O sea Si vos filmaras la película Esa parte Ok perfecto En blanco y negro Sí Según Freud El padre la mira Digamos Con Como Te voy a matar Sí Te digo Según Freud Es muy interesante Esta mirada No aparece en las memorias De ella No No O sea que no sabemos Si tiene mala memoria Ella O es un fantasma De Freud Esta mirada No lo sabemos Ella no Pero ante esa mirada La dama Digamos Se siente súper incómoda Y le dice Que Chau Esto se corta Yo no quiero pasar Por estas situaciones No quiero pasar La malga Así Y ella Digamos Desesperada Por perder Digamos Porque la dama Le dice Chau Se cortó Esto se cortó Está tan desesperada Que hace un intento Que dice Freud Y creo que tiene razón Serio de suicidio Digo No murió Pero podría haber muerto Se tira las vías del tren Se tira las vías del tren O sea realmente La situación La puso en un estado Pero horrible De desesperación total Que finalmente Me imagino Que pasó ahí O sea no sé si lo cuenta La joven homosexual Pero Se tira las vías del tren Y onda Venía un tren O no había nadie Y alguien la vio Y le dijeron Vení Si venía un tren Yo creo que no Estaba contando el cuento No me imagino Pero Yo creo que ni siquiera Me parece que Claro Fue totalmente impulsivo Digamos Como que quedó Para mí Como que quedó Porque ante Ante la escena Digamos Ya sea el padre O las palabras de la dama Eso es Ahí está en parte De la polémica Queda expulsada Realmente Cae como Bien identificado Un objeto anal Cae como un sorete Digamos Fuera de la escena Esa es la lectura Que se suele hacer Sí Totalmente Que dicho sea de paso Teníamos ganas De hacer el video Al lado de las vías De un tren Pero no la encontramos Pero bueno No la encontramos No buscamos demasiado Tampoco No nos esforzamos mucho No No hay que decir la verdad Hubiese estado bueno El próximo El próximo puede ser ahí Quizás Pero capaz que no tenga Nada que ver Con vías de tren No importa En parte Sí Bueno Ok Después lo vemos Sí Bueno Y entonces Antes Freud digamos Hace otra interpretación De esto Primero que Freud Primero que Freud Pone este factor De la mirada del padre Que insisto En las memorias No aparece El tema de la mirada del padre Creo incluso Que aparece otra mirada del padre Creo que en las memorias Dice que el padre No las vio No está jodiendo Creo Creo A chequear ¿Sí? Y Freud lo que dice Es que Freud no niega Digamos La motivación consciente Pero dice Que se deduce De Eso que no sabemos Del material Que aparece No me acuerdo Si aparece un sueño también Que al mismo tiempo Había una motivación inconsciente Que era Y esto digamos Parece muy loco Es Parir el hijo del padre Este hijo Digamos Del padre Que ella tanto hubiese esperado Y cuya Decepción Motivó Todo este apasionamiento Con la dama Al caer Por un juego de palabras En alemán Con Que es caer para abajo Pero que también es parir Sería algo así como Caer por culpa del padre Según Freud O Parir Por culpa del padre A causa del padre Claro Muy bien explicado Lo explicaste Gracias Perfecto A mí también me parece Muy tirado de los pelos Esa interpretación de Freud A mí siempre me resultó Tirada de los pelos Es cierto que no tenemos Otra vez No es como en el caso Dora que nos tiró el sueño Para que podamos ver más Con más detalle Donde sale Pero ¿Sabes en qué? Si lo banco a Freud Tenga o no razón En esa interpretación En particular Que me parece muy analítico Reconocer que existe la posibilidad Que haya una motivación Incluso más poderosa Que no pasa por la conciencia Digo Eso sí puede pasar No sé si esta fue la motivación En este caso Porque no tengo elementos Para decirlo Yo estoy de acuerdo con eso Pero El juego de palabras Me parece un poco forzado No me termina de convencer ¿Cómo suena el alemán? Claro ¿Qué tan obvio es? Ahí la verdad que no sé Porque además También hay que ver No sé Ella en el análisis Lo dijo Y entonces Parí ¿Viste? Entonces Neither kommen ¿Viste? No sé cómo lo habrá dicho Para que lo escuche Freud O Freud se le ocurrió Porque como se tiró Claro Como no nos cuenta todo eso Claro No sabemos Si elegió justo La palabra de caer Que podía elegir Para que suene A su teoría No lo sabemos A mí me parece un poco Nos queda la sospecha Nos queda la duda Si ella en análisis Hubiese dicho Como muy No sé Como muy marcadamente Esa frase Y hasta capaz la repite Porque a veces Eso sucede en los análisis Cuando un acto Tiene ese valor simbólico Que puede ser leído Equívocamente En general Encima La persona lo repite ¿Viste? Entonces Si fue así Te damos crédito Lo tomo en cuenta Pero si no A mí me parece Medio Forzado Y además da Una segunda interpretación Inconsciente Del acto de suicidio ¿Que es la de castigo? Que es la de Dice como Autopunición Por un lado Y al mismo tiempo O sea Autopunición ¿Por qué? Porque a ella Se le había ocurrido Una especie de deseo De matar A los padres Y Freud dice Principalmente a la madre Y su castigo Por querer matar A la madre inconscientemente Era como Autopunición Matarse Digamos Con el intento De suicidio Y además dice Por identificación A la madre Era como si también La estuviese matando A ella Cosa que también Me parece No sé si Ahora que lo pienso No sé si del todo forzado Pero es Es polémico Es polémico No sé dónde lo saca Pero también Aún no te pasa esto Mati Y yo creo que Me parece que es Una cosa que nos pasa A los analistas Vamos a decir Que a veces Hay una interpretación Que se dio En el momento Del análisis Y que produjo Un efecto Y que realmente Tuvo una potencia Que si la quisieras contar Es imposible Es imposible A veces Reconstruir Cómo llegaste a esto Y aún reconstruido Hay algo que no En la reconstrucción Hay algo que a veces No lográs transmitir Exactamente Digamos Todo lo que en ese En ese contexto Llevó a esa interpretación A veces lo lográs Digo Pero a veces Es muy difícil de lograrlo Sí, entiendo Ese punto Y es verdad Que no se puede capturar Del todo En una descripción Contada De lo que puede suceder Pero sí Yo intento Que mis interpretaciones Tengan un poco más De fundamento Que bueno Acá Freud no nos muestra Todas las cartas Entonces no podemos saber Cuánto es fantasma de él Y cuánto no Pero tampoco Pero tampoco sabemos Si nos mostraba más Las cartas Cuán convincentes serían Digamos Fuera del contexto En que eso sucedió Bueno, sí Entiendo eso Eso es muy difícil A veces Sí doy crédito Digamos De que cuando Hay como no sé Un intento de suicidio Una cosa así Seguramente Hay una cosa Que puede ser también Como que mis padres Se quieran matar De que yo me maté Suponete Eso yo lo entiendo También Creo que No, yo creo que En general El suicidio Está dirigido a otro Claro Entonces en ese sentido Entiendo como el intento De infligir daño Que puede ser reconstruido De esta forma Que dijimos recién Por Freud Claro Igual fue algo Tan instantáneo En ella Que en todo caso Puede ser que Todo eso Haya estado Entre las fuerzas Que la expulsaron Obviamente En ese sentido Es ella quedar expulsada Ella digamos Impulsivamente Ante una situación Que se le volvió Absolutamente Insoportable Querer borrarse De manera radical En realidad Yo creo que El problema que tenemos Es que Es el que Atraviesa todo Como no hay una demanda No sé hasta qué punto Ella habló De verdad De lo que le pasó En ese momento Es que yo te voy a decir eso A mí me hubiese encantado Preguntarle Que no sé si está En las memorias O si A veces estas cosas No son tan fácilmente Nombrables en análisis Como que le preguntás Y te lo cuenta Pero Pues la persona Ni lo registra Del todo Pero empezar a tratar De decir como ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué sentiste? Eso hubiese sido el camino Claro Si ahí ella empieza a decir Neither come Que ahí yo lo entiendo Freud Pero No sé Bueno y después Digamos Freud Lo que En este punto 3 Lo que también va a decir algo Es sobre el tema Obviamente Y acá también pongo comillas Porque Insisto Para mí esto no es un análisis Pero el tema de la transferencia O sea En este caso Vamos a decir Del vínculo con Freud Sí ¿No? Donde Vamos a decir Nada de una manera Nada Que no nos va a sorprender Freud dice Que sobre transfiere Sobre él El vínculo con el padre Y que así como Digamos Se quiso vengar del padre Y como desautoriza al padre Se quiere vengar Y lo desautoriza a él Y entre estas cosas Aparece el tema Que hablamos hace un rato De los famosos sueños Mentirosos Mentirosos El tema de los sueños mentirosos Que a Tami le parece Ay Pero a Nammati le parece polémico Esta es la tercera El tercer fallido Perdón 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 Bien A Tami le parecerían Interesantes Los sueños mentirosos Le parecerían polémicos también Bien Sí Freud Habla de que hay como Dos momentos De un análisis Dice que Está el primero Que es como exploratorio Donde se explora Todo lo que está en juego En el síntoma De la historia del sujeto Conflicto edípico Etcétera Y después un segundo momento Que si entendí bien No sé cómo lo entendiste vos Es como la aceptación De esas construcciones Como que el sujeto Diga bueno sí Esto es así Y eso produce un cambio Yo lo entendí Que hay un primer momento Es que como que Preparás las condiciones Para el análisis Viste que lo compara Con el viaje Juntás las valijas Lees las guías Que se yo Viste que Freud Hacía una especie De parte didáctica De introducir a los analizantes Al método A que se yo Y después está Empezar el análisis Meterse en el análisis Sí Pero digamos Meterse en el análisis Para vos Es posterior A explorar El inconsciente No Es que en la primera parte Yo no sé si él habla De explorar el inconsciente Sí Él habla de explorar Claro Pero explorar Tal vez quiere decir Como tantear No No Yo creo que él habla De explorar el inconsciente Y decir como Empezar a no sé Asociar Que surjan todas estas cosas Y después la segunda parte Es que él diga Bueno Esta es la lectura De todo este material Aceptalo O bueno No lo acepte Si seguimos explorando Pero Ah mira Yo lo entendí distinto No Yo entendí que es como Esa especie de Implicación interior De decir tipo Bueno no Esto es realmente así Como la parte más elaborativa Sí Que de hecho él dice Como que hay casos De neurosis obsesiva Donde todo parece ir Súper sobre ruedas En esa exploración Pero que Después uno dice Porque esto no produce efectos Y uno descubre Que es porque el obsesivo En el fondo dice Duda Duda Y dice Si esto podría ser así Pero no sé si es así Entonces está como Ese no convencimiento Y que cuando uno quiere Decirle no Bueno pero Esto es así Ahí estalla la resistencia Y ahí empieza Y ahí lo revanco a Freud Es así con algunos obsesivos Es así Es así Es como que decís Como dice Freud Che pero si todo Si se entiende tanto Y avanza tanto ¿Por qué no cambia nada? Bueno que es el caso Del hombre de los lobos Claro No se termina de convencer Bueno esa sería La segunda parte Entonces en el caso De la joven homosexual Freud dice que En la primer parte Se dio así como Muy sobre ruedas Sin resistencia Pero porque La joven No estaba realmente Implicada En el análisis Y ahí venía El intento Como de seducirlo a Freud Y de De hacerle creer Como que se iba a curar Para después decepcionarlo Y engañarlo Vengándose Como transfiriendo Exacto Sobre el padre Donde aparecen Perdón Los sueños Que cuenta Freud De que la joven homosexual Empieza a contar sueños De que ella Se convertía Y terminaba deseando un hombre Y no sé si casándose también Casándose Si creo que se casaba Teniendo hijos también No me acuerdo La verdad Pero ponele Pero casi como Muy lo que Lo que supone Que esperaría Freud Que sería la cura Y que esperaría el padre Y que esperaría el padre Y Freud dice No Estos son sueños Engañosos Mentirosos Que quieren Ilusionarme Con que esto es lo que Viene de su inconsciente Para después decepcionarme Claro Y además Fijate que además Es súper interesante Porque ella llevaba Estos sueños Eso sí es interesante ¿No? Pero después cuando le preguntaba Ella no le decía Quiero casarme No, yo en todo caso Me casaría Para salir de la tiranía De mi padre Y hacer lo que quiero Con las mujeres O sea que No es que le mentía Conscientemente Es verdad Eso es muy curioso Eso es muy curioso Por eso el valor De esos sueños No sé Guardarle Yo le Me gusta la interpretación De Freud Que había Un deseo De seducirlo a Freud Pero tenía un deseo Más allá De las intenciones Conscientes de ella ¿Y de seducirlo En qué sentido? De ser amada Por Freud De conseguir el amor De Freud Yo creo que ese deseo También estaba Porque si no creeríamos Viste Que somos todos Tan coherentes Y que solamente Me quiero vengar Y que como mi padre Se opone A como yo Deseo Entonces lo odio O sea no Es más Siempre es más complejo Y evidentemente Yo creo que el vínculo De ella con mi padre Era muy intenso Y que quisiera Que digamos Que en el vínculo Con Freud Buscara ser amada ¿Por qué no? Claro Y es interesante Que eso pueda generar Un sueño Con ese propósito Exactamente Y ahí viene la pregunta De Freud Que entonces Puede haber un sueño Mentiroso El inconsciente Miente Puede mentir Pero viste que lo dice así Que la pregunta Que van a decir Es que el inconsciente También miente Y cuál es la respuesta De Freud Que en parte sí En parte no Como que dice que Está el propósito Consciente De engañar A Freud Y al padre Que no Que como decís No sé si es tan consciente Porque si conscientemente Le hubiera dicho Tan bien No es cierto Claro Entonces no sé Pero Freud dice Como que está el propósito Más superficial Consciente De engañar a Freud Y al padre Pero que inconscientemente Quiere hacerse amar Por el padre Y por Freud Como un poco Reivindicando su idea De que el verdadero deseo Inconsciente Más profundo Era heterosexual Yo no sé Tal vez para Freud Sí Pero yo no sé Si es Yo no creo Que querer Ser amada Por el padre Implique necesariamente No necesariamente Tenés razón Capaz yo entendí De que él Con esa teorización Tal vez Freud Piense eso Pero yo no pienso eso No, no Es que tenés razón En eso que decís Y Freud lo que dice No sé si te acordás Es El inconsciente El sueño No es el inconsciente Sí O sea que el sueño Es una manera De procesar Contenidos inconscientes De fantasías Que quedaron ahí Dando vueltas Igual hasta la pregunta Es interesante No sé si para mí Tiene mucho sentido La pregunta De si el inconsciente Miente o no miente Para mí no puede Es que no sé Si me lo plantearía Es que no sé Que querría decir Que no mienta Ni que que mienta Y en este caso Que el contenido Del sueño No represente Su deseo Verdadero Ah, yo tal vez Lo diría un poquito distinto Diría que Que su deseo Verdadero Ah, es que ahora Me acabo de cuenta Que no sé Si estoy seguro Que existe un deseo Verdadero Sí, bueno Otro tema Pero sí, bueno Qué lío Bueno, no sé Y tenemos algo más En la parte 3 Sí Perdón, agrego Cierro este tema De los sueños engañosos O sea La explicación que da Freud Por si no quedó clara Es Es engañoso El motivo Superficial Pero después Hay un motivo inconsciente Que no es engañoso Entonces Finalmente Yo lo que entiendo Que dices El inconsciente No es tan engañoso Porque Hay una motivación Que es real Que es la de Hacerse amar Por Freud En ese sentido En ese sentido Está bueno Eso en sí No es engañoso El contenido Quizás es engañoso Eso está bueno Me gusta Eso es la que Me gusta Me gusta esa interpretación La que él da Según yo entiendo Y sí Falta una cosa Que me encanta De este capítulo Que es un párrafo Hermoso Donde Freud Ya hasta altura 1920 ¿No? Freud bastante mayor Y se sorprende De hasta qué punto Uno puede desconocer Cosas fundamentales De su propia vida emocional Eso es genial realmente Es genial como dice Cómo alguien puede estar Absolutamente enamorado Y no saberlo Uno Digamos Ingenualmente tendría que pensar Que si estoy enamorado Cómo no lo voy a saber Pero vos dabas el ejemplo Por ejemplo de alguien Que es el mismo Uno de los que da Freud ¿No? De alguien que Después de un entrenamiento Al que no le dio mucha importancia Entra en una depresión De años Sin saber que fue por eso Exactamente Es que en parte Lo que le da de devolver por años Es que no la podés leer Que estás Bueno es lo que dice Freud Del duelo De la melancolía Que perdiste algo Pero no sabes que perdiste Totalmente ¿No? Y pasa Es tan loco Que sucede Eso sucede Creo que cualquiera Que esté un poco atento A la vida Tenga unos años Puede dar fe Si se fija Y yo le contaba a Mati El caso de un paciente Que tenía una relación Muy light Con una Como si dice Con una mujer A la que Quería sea buena oración Pero parecía un vínculo Con bastante poca importancia A la que trataba De ese modo Y que Esta mujer cansada Empieza a salir con otro Y ahí Digamos Enloquece Y termina separándose O sea Termina dándose cuenta Que el amor a su vida Era esta Que tremendo Esta persona Pero lo supo Digamos Cuando Cuando ella empezó A estar con otro Hasta ese momento Eso Él creía Que era Él estaba casado Tremendo Es muy tremendo Y es muy Así que salgan Salgan con otro Para probar Hasta donde llega Su capacidad De desconocimiento No Por favor No jueguen con eso No jueguen con eso Porque puede ser la pasa mal Este Pero Pero ese Digamos O el otro caso Que también cuenta Freud Que yo lo he escuchado En la vida Y en la clínica Que es Hacerse Digamos Hacer un aborto Digamos Sin darle demasiado peso Y que después Sea muy difícil lidiar con eso Y que durante años Pese a ese hijo Que no se tuvo Claro Porque Suponemos Digamos No lo decís Pero está implícito El deseo podría haber sido Tenerlo en realidad Es que Cuando se produce Tal cual Cuando pasa eso Se devela Posteriori Que realmente Había un deseo Muy fuerte de ese hijo Claro Que por ahí Por circunstancia De la vida Decidiste no tenerlo Y capaz que estaba bien La decisión Pero digo Pero eso no es gratis Emocionalmente No Digamos Se lo hace como un trámite Aunque sea un trámite difícil Pero después demuestra Que ni en chiste Es un trámite Está buenísimo Es muy lindo Esto que pone Freud Bueno Parte 4 Algo ya habías dicho Esta parte 4 Que es la parte Donde Freud Dice con toda razón Que no es lo mismo Que todo cierra muy bien En el análisis Pero que si lo lees al revés Digamos No es tan previsible Claro El análisis No permite Una síntesis Predictiva Claro Lo que él llama Análisis y síntesis En este contexto Es Análisis sería Como Una vez que se desencadenó Algo Leer para atrás Cuál puede haber sido Su causa Y síntesis sería Como decir Bueno Siempre que pase esto Va a dar este resultado En la vida de la persona Exacto Y eso es lo que él dice Lo uno sí Lo dos no O sea Porque ahí lo que él mete Es el factor cuantitativo Claro De la relación de fuerza Dice Porque justamente No se trata solo De qué fuerzas intervienen De qué factores intervienen Sino con qué fuerza intervienen Y eso es como decir A mí me parece Esto no lo dice Freud Y dice yo Está diciendo Bueno pero hay una parte Que no podemos explicar Sí bueno Es que él dice No podemos predecir Cuáles van a ser Lo que es más fuerte O más débil Porque te das cuenta Después cuál fue Más fuerte O más débil Es donde él cuenta Digamos De las experiencias Ahí nos enteramos En el texto Que esta cuestión De su modo De erotismo Lésbico No empezó Como habíamos creído Hasta ahora A partir de los 16 años Sino que venía De muchísimo antes Venía de la escuela primaria Directamente Tal cual Es que yo creo Que está unido Con este tema Del análisis Y la síntesis Porque Él dice Bueno No toda joven De 16 años A quien le nace Exacto Va a tener Un desenlace homosexual Entonces él dice Además esta chica Podemos decir Que había factores Constitucionales Innatos Que como que Hacían aparecer Ciertas tendencias Entonces ahí cuenta Lo de La maestra Que le gustaba En la primaria Y dice que es como La conjunción De esto innato Y constitucional Con este otro Episodio Que le hace Como estallar Como vos decís Y que lo fija Claro Exacto Y acá digamos Y además es raro Porque lo que no Termino de entender Y ahí sí creo Que tiene que ver Con lo que vos decías De ciertas cosas Forzadas Hacia la heterosexualidad Porque ¿Por qué meter Toda esta cosa De que habría Un edipo normal Si la chica Ya en la primaria Se enamoraba De la maestra O sea Un edipo normal Ha más pensado Normal obviamente Como heterosexual Y Decíamos Yo le decía a Mati Antes de Fuera de cámara Digamos Que realmente Me resulta muy violenta La posición de Freud Respecto al feminismo Porque él Dice esta chica En un contexto Que a mí me suena crítico No sé cómo te suena vos Sí, re crítico Como que esta chica Es una feminista Y se queja De las desigualdades Entre hombres Y mujeres Y bueno Yo diría Sí, te rebanco Te rebanco Que quejate Y que le parecía injusto Y que se rebelaba Contra el lugar Que tenía la mujer Y yo diría Vamos Te rebanco Que te rebeles Contra el rol Y te rebanco Que te pasés Con tu dama Por las calles Digamos Eso mismo Que Freud critica Y hasta cierto punto Creo que lo patologiza En algún momento No en este texto Explícitamente Me parece Pero creo que hasta Vincula el feminismo Con la envía del pene Lo cual me parece Un horror En este texto Lo dice O lo sugiere Por lo menos Me parece que lo sugiere Me parece que no lo dice En este texto Solamente Sí, creo que dice Como complejo de castración Complejo de masculinidad Creo que cuando habla Del feminismo Dice como Bueno Es que ella Tenía un muy marcado Complejo de masculinidad Porque se quejaba de esto Y no sé qué Y era una feminista Y lo dice claramente En un sentido crítico Y sabes que no dijimos En la parte 3 Me acabo de acordar Que me olvidé No dijimos esto De que la manera de amar De ella Freud la compara Con la manera de amar Masculina No lo dijimos No, no lo dijimos Con la manera de amar masculina Que él Que él Desarrolla En un artículo muy lindo Que se llama Eso era un tipo Especial de elección De objeto del hombre Donde justamente Cuenta que Este rasgo De la cocot De la puta Es Es lo que determina La elección Y eso yo lo veo También Sí, sí, sí Y además realmente Esta chica Tiene muy parecido Lo he visto en mi vida También Acá Mati Empieza a hacer confesiones Así es Este Claro Y que justamente Digamos Y en el caso De esta chica De la joven Homosexual Que dice Freud Está hasta este deseo De rescatar a la puta Que aparece En este tipo De Este tipo De De manera de vivir De casos En este tipo de casos Sí, sí Sí Y Como que ama De un modo masculino Yo una vez Escuché que Que es un punto polémico Capaz que lo debatamos No sé a este punto Que pensará Agustina Pero ya abrimos el debate No Si es heteronormativo Decir que este es un modo masculino De amar Debo decir Yo creo Que es un modo masculino De amar Me parece que lo heteronormativo Es creer que hay que ser Portador de Pene Para amar De ese modo Pero me parece que Yo lo llamaría Un modo masculino De amar Sí, lo hablábamos Un poco fuera de cámara De que Yo entiendo que el argumento Para decir que es heteronormativo Es decir como Bueno Y por qué se tiene que Llamar masculino O igualar con algo Que sería masculino Porque no puede ser Un modo de amar Ponerlo o algo así Pero también entiendo Que culturalmente Se arma de que Eso tiene que ver Con lo masculino Y ya tiene que ver Con la historia Un poco con De la que Somos parte Lo cual como decís No implica que Que solo puedas Amar de ese modo Si sos Biológicamente varón O algo así Pero entiendo tu argumento Yo estoy de acuerdo De que O a mí me sirve Pensarlo como Que hay cosas Que Incluso En las memorias Ahora no me acuerdo Pero estoy casi seguro Que ella misma Se ubica En un lugar masculino Se identifica En un lugar masculino Eso te iba a decir Como que también Hay que escuchar A las personas Porque capaz La persona misma Dice como Esto Yo lo siento Como masculino Yo entiendo Lo no heteronormativo Es como Digamos No querer llevarla Tenés que amar De un modo femenino Claro No decir esto No es un modo masculino Es que te encanta Amar de un modo masculino Listo Dale Amar de un modo masculino Está buenísimo Lo pensaría así Y Al final Claro Freud habla esto De Para Quería agregar Una cosa más No solo El tipo de elección De objeto Y el modo amar Tiene que ver Con esto Que decís De la puta O de que aparezca Esta mujer Con mala fama Y qué sé yo Que Freud lo desarrolla En ese texto Sino También del estilo Como Como es que dice Como renunciando A todo su A su narcisismo A su narcisismo A su voz Como esa forma De amar Anaclítica Creo que lo llama Freud En Introducción del narcisismo Creo que sí Que lo pone más Como del lado masculino Como Como de renuncia total Mucha cortesía Como no esperando nada A cambio Y dando todo Como Ese es el modo masculino Que él ubica Él dice que Y después hay una cosa particular Que es la cuestión De elegir A una mujer Con mala fama Y sí Incluso Freud Dice Que A ella no le importaba Su belleza Claro Sino la belleza De la dama Que ese es un rasgo Que Freud Le atribuye A este Más masculino A este Modo De amar Y que Lacan Compara Y me parece La comparación Que la entiendo Lo compara Con el estilo De ella Con el amor cortés Claro Sí Viste que tiene algo Del amor cortés De no esperar La satisfacción sexual Directa Y si esto De ensalzar a la dama Y sentirse Absolutamente En las nubes Cuando la dama Le permite Que le bese la mano Supongamos Sí Total Estoy de acuerdo Y que no estaba En ella Me acuerdo Lo que dice Freud Y creo recordar Lo que leí en las memorias Que pienso Para el próximo video Releer Este Que no es que Tenía mucha Expectativa De Cojamos Como que para ella Eso era lo que buscaba Ese cortejo Era suficiente Está buenísimo Bueno Creo que Agotamos Lo que queríamos transmitir Creo que termina Digamos Una cosa Que no sé Si hace algo importante En el texto Pero es Supongo que es como Freud debatiendo Con la biología De la época Donde dice Bueno Y lo que yo encontré Es Que no hay una correlación Entre No sé Caracteres biológicos Masculinos Y homosexualidad O femeninos Viste Como que hace Una distinción Entre Lo que puede ser Algunos rasgos Biológicos Más masculinos O femeninos Que no influyen Para nada En la elección De objeto Ni tampoco En la posición Exacto De amar Que como recién Distinguimos Hay una Como más masculina Y otras Que se pueden considerar Más femeninas Claro Y ahí te diría Ahí sí aparece Un Freud Más queer Porque justamente Lo que hace Es dislocar esas cosas Es decir Una cosa No tiene relación Necesaria con la otra En ese punto Es súper interesante El planteo de Freud A mí me interesó El planteo de Freud Sobre todo Porque me hizo dar cuenta De que De que hacía falta Aclararlo En esa época Absolutamente Eso Fíjate que incluso El concepto Viste Él se opone A una definición Que es De Ulrichs Que es un activista Pero que la tomó La psiquiatría A la época Que es que La homosexualidad Sería un alma Femenina Suponete Si en el caso Del varón En un cuerpo masculino O un alma masculina Dice Eso como Simplifica las cosas De un modo Que no es real Porque puede haber Un alma masculina En un cuerpo masculino Que ame varones Un alma femenina En un cuerpo femenino Que ame mujer O sea Todas las combinaciones Son posibles Es como Alma en ese caso Sería la Subjetividad Claro Sí, sí Lo pienso Más como un paso O distintos pasos Que las piezas Se encasten De modos muy distintos Sí, está buenísimo Bueno La primera parte Yo creo que ya Podemos concluirla Y Iremos al debate Más profundo Algo debatimos Debatimos un montón Al final Pero vamos a profundizar Y vamos a escuchar El punto de vista Además de Agustina El próximo La segunda parte Gracias George Increíble No, gracias a vos Espero que les haya gustado Y la seguimos En la próxima sesión